Mil días se ha dado el primer ministro italiano, Matteo Renzi, para cambiar su país. Y para demostrar que lo hará y cómo lo hará, acaba de inaugurar una web con su calendario de reformas. De los mil días ya han pasado dos, como marca la página web del gobierno italiano, presentada ayer por el primer ministro Renzi, junto a dos de sus ministros. Mil días para cambiar Italia en un país más simple, más ambicioso, más competitivo y, por tanto, más bello, según promete esa página en Internet que el gobierno llama paso a paso. Esa cuenta atrás y la posibilidad de verificar nuestros resultados es, a mi juicio, la gran revolución de la política italiana, dice Renzi, que ha explicado que en esa página los ciudadanos podrán comprobar si el Ejecutivo va cumpliendo lo prometido, día a día desde su investidura en febrero. Todo en estilo vistoso y didáctico, dicen Renzi y su equipo, para que cualquiera comprenda lo que se pretende y lo que se va consiguiendo. Los proyectos más próximos son las reformas de la agricultura y de la educación pública, y después la reforma laboral, que estará inspirada en el sistema alemán, según el primer ministro, y más tarde la reforma fiscal. A Italia la vamos a cambiar, dice Renzi en su Twitter, les guste o no a los agoreros de siempre. En mil días, Italia volverá a ser líder y no gregaria. Esa nueva Italia tendrá que estar lista, o al menos encarrilada, para mayo de 2017, que es cuando se acaba esa cuenta atrás. La oposición no se lo cree. Mateo Renzi es muy aficionado a Internet y los medios digitales, pero aún es más aficionado a los efectos especiales, dicen aquí en Italia algunos.